Al parecer las cosas para el PRD van de mal en peor, puesto que el día de hoy se va a conocer que una gran cantidad de trabajadores que elaboran para el PRD fueron despedidos de manera presuntamente injusta, llevando a que estos mismos entraran en huelga solicitando que se les reintegrara la plaza que ellos tenían o el trabajo que ellos tenían, o también recibir una remuneración por el trabajo que ellos desempeñaron durante un periodo de tiempo. Y es que aquí el mensaje que terminó pues dando el PRD o por parte de los dirigentes del PRD a estos personajes, es que ellos fueron despedidos porque ya no tienen suficiente dinero, ya que el Instituto Nacional Electoral le entregó menos prerrogativas de las que se tenían estimados. Y esto tiene que ver justamente con este proceso electoral del 6 de junio, que por parte de la oposición no tiene nada que ver con democracia, porque incluso ellos ya lo señalaron, lo que se termina jugando en estas elecciones es nada más y nada menos que el PRI, que el PAN y el PRD o reciban miles de millones de pesos del erario público o que justamente estos delincuentes pues se queden sin esos montos gigantescos que reciben. Y es que incluso este recorte que recibió el PRD hizo que pues ya no tenga dinero para poderle pagar a todos sus trabajadores. Y a mí no digo que me agrade o que me ponga feliz que una persona se quede sin trabajo, no, eso creo que me parece totalmente incorrecto independientemente si este personaje trabaja en X o Y partido, pero es que esto tiene una respuesta bastante razonable, que es tan sencilla como que estos mismos pues pensaron que durante un largo periodo de tiempo el PRD iba a seguir vivo y podrán seguir viviendo el erario público y las cosas no son así. Yo lo he dicho, incluso yo estuve de acuerdo con una de las propuestas que terminó colocando uno de los diputados de Morena en donde pues se señaló que lo mejor que podemos hacer es que solamente existan dos partidos como existen en Estados Unidos. Por una parte los que puedan ser conservadores y por otra parte los que puedan ser liberales. Es lo único que tenemos o que deberíamos tener en México y dejar de gastar cantidades absurdas de dinero. Porque a ver, el posicionamiento que tiene el PRI, que tiene el PAN, que tiene el PRD, parte justamente de ideas bastante pues digamos peculiares. Con peculiares quiero decir que su principio se basa en a ver qué tanto roban o qué tantos beneficios pueden llegar a obtener. Por tal motivo es que solamente tendría que haber dos partidos. Y el PRD como también es un remanente que queda de aquel pues digamos partido que hubo que en algún tiempo sí fue relevante pues el día de hoy ya no queda nada de ese mismo partido. Entonces vemos de que ya la gente le está renunciando, vemos de que ya la gente pues literal está diciendo adiós. Incluso le están señalando esto, que el PRD despide a gente de manera injustificada. Que claro, aquí los señalamientos de los dos lados van a estar siempre a la orden del día. Unos van a decir que sí se les avisó y que sí hay fundamentos y por otra parte van a decir que no se les avisó y que no hay fundamentos. Pero es que esto les digo, tiene una respuesta lógica. Es tan sencillo de que en algún momento iba a llegar a pasar. ¿Por qué? Porque el PRD iba en decadencia continua. Gran parte de su militancia le dijo adiós, la gente ya no confiaba en este partido. Y eso hace que bueno, tengas menor cantidad de prerrogativas que del Instituto Nacional Electoral. Y por consiguiente pues no puedas mantener estos partidos. Por eso es que yo les he dicho que en estas elecciones del 6 de junio, la oposición no busca volver al poder para cambiar las cosas. Busca volver al poder para seguir ganando los millones que recibía anteriormente. En donde pues ellos son los que dictaban la pauta de qué información era la correcta y qué información era la incorrecta. De cualquier forma, aquí varios medios de comunicación, incluso también personajes que trabajan en medios de comunicación. Y se hicieron los señalamientos, donde podemos ver los comunicados que sacó el PRD. Y también por otra parte podemos ver imágenes en los cuales aparecen personas que estaban laburando en este partido. Y que el día de hoy pues se les dijo adiós. Y que puede seguir de aquí en adelante. O sea, ¿qué es lo que va a seguir? Lo más probable es que estas personas no puedan llegar a obtener ningún tipo de beneficio. O que se les reintegre el trabajo. O que se les dé algún tipo de remuneración. ¿Y por qué lo digo así? Muy sencillo, porque el PRD ya se quedó completamente sin dinero para poder hacer todas estas labores. Ya básicamente está en la quiebra en estos momentos. Y es que también si nosotros recordamos que hace un mes atrás, si no estoy equivocado, hace un mes y medio o un mes atrás. El PRD, la agencia de publicidad que le maneja las redes sociales a este partido. También señaló que no les estaba pagando y que ya tenía bastante tiempo de adeudos. Lo cual llevó a que en su cuenta oficial del PRD, pues publicaran un mensaje en donde decía que pues este partido no cumple. Y ahora estamos viendo que también sus trabajadores, pues están diciendo exactamente lo mismo. Que este partido no le cumple a la gente. E imagínate, si no le cumple ni a sus trabajadores. Ahora imagínate que tan culero sería si es que estas personas pues llegan al poder. ¿Le van a cumplir a la gente? Pues yo lo dudaría bastante. Lo dudaría bastante, bastante. Ahora bien, también los montos que reciben el PRD no son montos pequeños. O sea, no son ni tres pesos, ni cuatro pesos. Son montos importantes que pues al fin y al cabo terminan en los bolsillos de los dirigentes. Pero no terminan realmente pues a lo mejor en apoyar determinadas campañas. O a lo mejor en apoyar determinados personajes. Que claro, yo no apoyo a este partido ni mucho menos. Yo lo he señalado. Yo considero que es una rémora de muchos desgraciados que hay por ahí. Que ya no le están brindando respaldo a la población. Porque ellos se decían de izquierda. Pero un partido de izquierda, o sea, utiliza la lógica. Nunca iba a votar a favor de las reformas estructurales generadas durante la administración de Enrique Peña Nieto. Eso es más que lógico. O sea, tú le dices a una persona que realmente sí es de izquierda. ¿Qué piensa de esto? Te voy a decir, eso no es una izquierda. Eso es simplemente el puro nombre. Pero en la realidad es algo completamente pues ajeno a esa definición que nosotros tenemos como izquierda. De cualquier forma, aquí las opiniones pues a los que les quede interpretarlas va a ser ustedes. No sé, puede que a lo mejor ustedes digan. A mí me parece que pues está bien, me parece que está mal. Ustedes lo pueden dejar en los comentarios. Incluso si me quieren hacer preguntas, yo con gusto las contesto. Saben que no tengo ningún problema con ello. Pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos, como se suele decir. Yo supondría, les digo, yo supondría que estas personas no van a obtener pues su trabajo de nuevo. Porque el PRD ya no tiene dinero. Ya no tiene ni qué hacer. Por eso es que están tan desesperados junto con el PRD, junto con el PAN y junto con el PRI. Porque incluso las encuestas al parecer ni con el Chayote que están metiendo en estos momentos. Les está yendo tan bien que digamos. Porque lo que vemos es que las tendencias de intención a voto están mucho a favor de Morena y sus aliados. O sea, básicamente entre Morena y sus aliados ya tendrían la mayoría. Y además también se podrían llevar el tema de una gran cantidad de gubernaturas. Algunos en estos meses se ha venido moviendo ese tema. Y algunos especialistas dicen que se puede llevar 12 gubernaturas. Unos que se puede llevar 10. Otros que se puede llevar 8. Pero más o menos anda entre esos rangos. Entre 8 a básicamente 12 gubernaturas. Gubernaturas que es lo que se menciona. Y hay otras que pues sí a lo mejor se ven más perdidas que otras. De cualquier forma. O sea, que un partido que es de reciente creación se termine llevando todo esto. Pues tiene una razón bastante evidente. Y es que la mayoría de los mexicanos considera de que es un partido que ha hecho mejores cosas que las anteriores administraciones. Y es que a ver. La vara que dejó el PRI, que dejó el PAN, que dejó el PRD. No son varas muy altas. Que o sea, básicamente esa ni siquiera necesita saltarle. Esa literal tú la puedes pasar caminando. Por eso es que la tiene tan fácil el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. No porque también estos sean unas eminencias ni mucho menos. Pero, pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Yo supondría que pues el PRD en estas elecciones terminaría desapareciendo. O eso me gustaría junto con otros partidos que durante bastante tiempo solamente pues les gustaba joder del erario público. Es que yo lo he dicho. Yo considero que solamente con dos partidos es más que suficiente. Y no porque digas. Es que entre más es mejor. Porque eso es más plural. Y pues no. Eso es una completa falacia. Porque a pesar de que los partidos se pinten de determinados colores. Pues solamente hay dos vertientes. Conservadores y liberales. Eso es lo que se tiene. Y pues creo que es lo que se tiene que aplicar en nuestro país. Que no le gustó es a la oposición. Dijo no, no, no. Cómo nos van a quitar nuestras prerrogativas. Además de que los dirigentes de estos partidos no iban a ser tan tontos para decir que sí. O sea, solamente Marco Cortés recibe, creo, si no estoy equivocado, como 200 mil pesos al mes. Poco más de 200 mil pesos. En el caso del dirigente de Movimiento Ciudadano recibe creo que 130 mil, 140 mil pesos. En el caso de Zambrano creo que como 98, 93. Y en el caso de Alito Moreno también anda rondando lo mismo, 98, 93. Por eso es que tenemos estos partidos remora que no sirven para nada. De cualquier forma no me queda otra cosa que decir. Más que pues si esta información les agradó me pueden dejar un like, un comentario. Suscribirse y pues nada. Nos veremos muy pronto. Muchas gracias por ver esto. Y nada. Hasta luego y adiós.